Música Mami yo nací en la industria Yo soy un nice guy But Mini ain't as player as me Afortunadamente Mini ain't as fortunate as me Vivo la vida de Mini Just wish to see Seis mujeres un avión Baby yeah that's me Seis más backstage And they coming with me Go say in my hotel room Se quedan conmí 50 millones son condones Talking annually Y todos me escuchan And they listen to me Y si lo pido te lo juro Ellos matan por mí So una vida de casado No es la vida por mí Mi pertenencia es una bolsa Al lado de mí Cada parte del mundo Así me tratan a mí Dennis Def y Tiburón Así me llaman a mí Amor a primera vista Se incuerdan from me Contenente en continente Así me pagan a mí Que linda Dame un beso Come to papi Baby give it to me sloppy Que linda Dame un beso Come to papi Slap Que linda Dame un beso Come to papi Baby give it to me sloppy Que linda Dame un beso Come to papi Baby give it to me sloppy Y tras el cruce Quedan viendo todas Con sus bolsas de marca Todas están de moda Cargaletes italianos Perfume de J.Lo Ropa en el diseño Aquí va a haber pleito Escándalos Por sus infidelidades Cierra los ojos Y piensan en sus vanidades Entretenida Ella te mira vida como novela Victoria tiene secretos Pa' que te pongas Cuando me veas Yo digo todo lo que sea Pa' que me creas Sé que tienes un novio Pero no duele lo que no ve Con esa falda No te hagas Mi vida La única santa Que conozco es María Es una sola vez Como la ves Si tienes otro Vete Prefiero mejor no verte Que esperas que yo te deje Secretos en el teléfono Llegamos al final Es lo que pasa Cuando conspiramos Engañar Que linda Dame un beso Come to papi Baby give it to me slappy Que linda Dame un beso Come to papi Slappy Que linda Dame un beso Come to papi Baby give it to me slappy Que linda Dame un beso Come to papi Baby give it to me slappy Como te tengo en mi vista Echándome un taco de ojo Que tan buena tienes esa forma Date una puesta en el tubo Como si fuera pa' lo observando Para arriba Para abajo La tira es tan hecha Sigue tú gozando Eres una fiera La que a mí me está gustando Vamos a mi cuarto Te enseño lo que yo traigo Perdido Sigo solito Imaginando Paraíso Como un chorrito Bien bueno Bongo era dos Como si yo fuera Dana y tú la Eva Hacemos un mundo maravilloso Ver que vean Una mujer Eres muy bien buena La que aguanta los vergazos Siempre y cuando Se les pega Sigue queriendo la feria Una mora entrenada Mujer bella Mujer bella Qué linda Dame un beso Como papi, baby, give it to me slappy Qué linda, dame un beso Como papi Slappy Qué linda, dame un beso Como papi Qué linda, dame un beso Como papi, baby, give it to me slappy Qué linda, dame un beso